...de la industria, tecnología de la salud, recursos naturales que ves ya, inversión de la territorio y energía. Energía es ese primer ejercicio de darle fuerza y de dar una visibilidad institucional real a estos campos estratégicos. Porque si bien íbamos avanzando en todos los labores del día, ya creemos que energía es la de una apuesta institucional fuerte que estamos desarrollando actualmente y esperamos que el determinado ejercicio se replique para nuestros campos estratégicos. Pero, en el que ya lo que sale, sale lo que mencionó el presupuesto de una empresa de industria que se está cambiando. Ha sido hace los últimos 150 años, ha funcionado muy bien. Pero si no se utiliza absolutamente ideal, generación, transición, distribución, puntuario final. El flujo de energía va en una dirección, así. El flujo de plata va en otra dirección, así. Porque el puntuario final termina también todos los servicios que les prestan el resto de los agrícolas de la cadena. Y así nos acostumbramos a trabajar. Así creció nuestro mundo y nuestro país. Pero, de cuenta de nuevas tecnologías, de cuenta de nuevas plataformas de tecnología, de cuenta que ya nos podemos comunicar permanentemente. Unos conozco si dirá que el tiempo real le puede ser una cosa que hablaban los científicos hace 10, 15 años de comunicación es un poco para todos tenerla, hoy día a día, toda hora. Ya tenemos un nuevo panorama. Un panorama mucho más complejo. Un panorama mucho menos lineal, porque ya los flujos de energía no van a tener un lado al otro. Y un panorama donde empiezan a cambiar algunas posibilidades, unas percepciones de los que creíamos ciertas verdaderas y punto, ya no lo son. Hace poco, hasta 10 años ya, uno no puede guardar energía. Y la energía no se guarda. Entonces los sistemas de potencia a gran escala funcionaban porque la energía no se guardaba. Pero ya se puede guardar. Ya tenemos baterías eléctricas de distintas escalas, y no domésticas. Las escalas van a tener baterías mucho más grandes. Pero además, tenemos internet. Entonces ya, podemos saber exactamente cuáles son los puntos de consumo en cada una de las casas. Tenemos generación doméstica. Porque ya cada quien puede tener más de la temperatura. En su caso, empezamos a tener automóviles eléctricos, tenemos nuevas fuentes de energía. Y ya, los flujos de energía, los flujos de plata, empiezan a moverse por el lado al otro. Porque si ya no está cumpliendo energía, podrían meterse la toxina. Entonces ya, en vez de tener un transporte lineal, ya podemos volverlo un poco. O ahí está el transporte de energía. Entonces, pensando en este nuevo panorama energético. Desde el año pasado, empezamos a hacer un ejercicio, un grupo de profesores de la universidad. Para decir, bueno, si bien este nuevo mundo, esta nueva economía, nosotros como escuela de energía, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque no podemos abarcarlo todos. Tenemos que trabajar algo donde podamos realmente aportar y donde haya un vacío fuera. Entonces, energía sale de ahí. Y siguiendo el esquema de los cinco campos estratégicos de la escuela, no nos tenemos cinco principales. ¿Qué son? Energía de cargantes. Porque ya todos los edificios pueden convertirse en un actor del sector energético. Electromovilidad, que es lo que nos estamos convocando precisamente a este foro. El dato de gestión de la información es un tema central. Porque sobre todo, este nuevo cambio de paradigma en el sector de energía, es un cambio que se permite mirar esas comunicaciones. Si hubiera comunicaciones y información en tiempo real, no tendríamos este cambio. Y además, el volumen de información va a ser tan alto que tenemos que aprender a ver el cambio. No hay tecnologías de generación o relacionamiento, porque es un cambio guiado a otra tecnología. Y finalmente, el tema de proyectos de energía renovable no internacional. Entendiendo el tema energético como un tema más allá de simplemente una tecnología nueva.